Seréndome, 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 seríos, ojalá eres tú, para el amor no me amas tú, perdóname como perdones tú, para el amor no me amas, no me amas tú, seréndome, 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 no me confieso, para repartir sonrisas como tú, sin esperanza cambio nada más, nada más. Tengo mucho que aprender a ti, amor, aprender mucho que aprender a ti, amor, más. Nosotros lindos, canales tú, mi manera de pregado tú, beso, por conquistar cada día, verte, enséndome, seréndome. ¿Cómo mentir? ¿Cómo me mientes tú? ¿A no me envidia? ¿Cómo me envidias tú? ¿Ahora las pruebas cómo lo haces tú? ¿A compartir la dicha como tú? ¿Cómo me envidia? ¿Cómo me envidia? ¿Cómo me envidia? Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor ¿Cómo me envidias los enfanes con No contas las flores, es no ¿Cómo me envidia? ¿Cómo me envidia? ¿Cómo me envidia? Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor ¿Cómo me envidia? Nuestros pasos de aprendiz Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor ¿Our pasos de aprendizaje de ti, amor ¿Cómo me envidia?